Con este gran amor, sí, en la voz de ella, es el track número 2 de su trabajo discográfico Corazón Peregrino, ella es una formidable cantante, ella se ha estado presentando en este 2014 con los grandes artistas en diversos escenarios de este país, realmente es un lujo tenerlo acá su pisada escénica, su canto, su voz, su talento, su tronismo, su persona, la hacen un ser diferente la evalúan en un lugar realmente que habla desde el corazón y si ese corazón a su vez es el peregrino, aún la identificamos más a ella Sublime, una voz formidable, un trabajo discográfico estupendo y lo estamos presentando acá, antes de que cante este domingo ella, una de las grandes referentes musicales de este país con un futuro y una trayectoria de esplendor y maravillosa estamos hablando de una número 1 estamos hablando de Adriana, 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 Adriana pero muchas gracias pero muchas gracias ver a Lucas Lucas bravo este es el apoyo de Lucas vamos sin palabras sin palabras y cada vez me sorprendes más es muy bueno ahí está ¿cómo andás Adri? todo eso y mucho más como que sea buena persona ya está ya está eso es lo más lindo eso es lo más lindo es lo más maravilloso para mí sí ¿cómo estás Adri? ¿bien? bien ¿nerviosa? muy ¿preparada? ya vamos a hablar para la presentación de este trabajo discográfico pero antes quiero hacer un repaso mira, me pasó con Gabriela Pochinque que le dije vamos a hacer la película de tu vida me pasó con Tony Cantero que vos estuviste filmándolo en ese momento que le dije vamos a Gabriel era el libro a Tony era la película de tu vida y a vos me gustaría que hagamos el diario íntimo ¿sí? el diario íntimo de Adriana Camaño ¿puede ser? no voy a poder contar todo todo, todo, no igual voy a preguntarte sobre una faceta quédate tranquila a ver, dale ¿eh? por ejemplo ¿te animás? se animó Tony Cantero se animó Gabriel Pochinque no se va a animar Adriana Camaño vamos Adri te pregunto la primera el primer capítulo Adriana Camaño y la música Adriana Camaño y la música ay yo creo que la música nació conmigo y bueno, ¿no? y hace muy poquito que la transito pero la música me hace tan feliz y me saca de todos los de los estados de las tristezas y me y me me eleva las cosas lindas potencia lo lindo así que la música y yo creo que estamos somos un solo corazón está bien está bien es un momento en el cual podés ser feliz y podés demostrar también todos tus sentimientos totalmente ahí aflora todo cuando canto yo creo que expreso todo es Adriana Camaño en cuerpo y alma se podría decir totalmente y después te hago otro capítulo otro capítulo de tu diario íntimo Adriana Camaño y el recuerdo de tu papá y sí bueno tiene mucho que ver porque gracias a a él yo estoy hoy acá esa anécdota que siempre cuento que contala que estaba cantando en una fiesta de cumpleaños y que así de casualidad que nadie conocía nadie sabía de mi voz y cuando cuando comienzo a cantar la canción que era a mi manera un temazo él le dice a otra persona que le gustaba como cantaba la chica sin saber que era yo y cuando le contaron es tu hija se emocionó mucho y bueno y a los seis meses él falleció así de repente y no nada no me escuchó cantar no es que yo después de ese día seguí cantando no y el tiempo me hizo ver que yo tenía que o sea mucha angustia por supuesto me hizo ver que tenía que hacer algo con eso con lo que yo sentía con lo que me gustaba hacer y aquí estamos dale y sin lugar a dudas en todo esto ronda el ángel de tu papá ¿no? totalmente yo siempre siento que todas las cosas que me pasan siento una energía fuerte siento que está siempre porque yo no busco todo esto que me está pasando de verdad no era que yo me paraba frente al espejo cantaba viste como lo que yo me peinaba yo no nada yo cantaba porque porque me gustaba me salía pero no era que mi meta era cantar y grandes escenas no y todo va surgiendo así como tan rápido que no sé si asusta pero pero hay que saber llevarlo porque sin lugar a dudas hay que saberlo llevar porque es fuerte es fuerte más cuando uno hace lo que ama es sumamente fuerte totalmente otro capítulo ahora para tu diario íntimo que me gusta Adriana Camaño en este caso y sus hijos mis hijos son mi conexión con la vida mis hijos son todo ellos son los que me escuchan cantar todo el día ahora porque ahora canto ahora ensayo y ellos me escuchan y aman la música también o sea que algo algo debo haberles transmitido porque cada uno siempre está con sus auriculares los dos escuchan música diferente pero en casa siempre siempre hay música Guido está por su por su lado en su cuarto con su música y Delfina también y y Delfina son los dos hijos de Adriana exactamente y y nada y me escuchan a mamá cantar y mamá canta ahora en el baño y pero eso es mi conexión con la vida que lindo sin ellos nada podría ser igual no no